Dona a sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro. Si estás en Tigre, estás protegido. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Contamos con más de 130 móviles municipales, 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad. En Tigre, seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad. Tigre, municipio. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, protegés a tu familia. Metroaz, damos calor. R con R, guitarra. R con R, reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, latas, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste. Hola, pues. Pasen. Sí, pueden ser de a dos, del brazo. Pueden permanecer en la cama. A lo mejor en buena salud, a lo mejor no tanto. Rogamos y deseamos que ayude en ese sentido y nos vamos a las cosas que nos pasan. A nuestro Alberto I, el aplautado. El espantoso caso de Loan. Bueno, las dificultades que empiezan a presentarse en el interior de la libertad avanza, pero con mucho apoyo popular, según las encuestas del presidente Unilei, como si entre la espada y la pared ya no hubiera otra opción. Probablemente no. Sabemos. Como nosotros no tenemos un futuro, tenemos que vivir en el presente. Bueno, es una manera de vivir. ¿No les parece? Póngase cómodos. Ya estamos en el factor Mario. Si póngase cómodos, porque la idea es esto un poco, ¿no? No escuchar en tensión. Ya hay mucha tensión. Vamos a ver. Tampoco es para distraerse y volvernos tontos. Para encontrarlo en algunas zonas de arte, en algunas otras de entretenimiento, también de información, por supuesto, pero no con la tentación apocalíptica que rige en nuestro país, donde hasta para dar la temperatura, hacen un drama. Va, va a haber siete grados. Y poco más se ponen a llorar. Pero, por favor, ¿qué clase de país es este? A menudo no lo entiendo. A menudo no lo entiendo. Estamos desarrollando, en cierto modo, la tragedia, el descuartizamiento de la relación vinculada o formada por el anterior presidente, Alberto I, el aflautado, y su mujer, la poderosa la poderosa rubia que un día apareció desde Misiones, sencilla, mona, y se unieron Fabiola y Alberto I, el aflautado, ya desalojado del poder, lo que sucedió presuntamente, vamos a decirlo educadamente, hasta que, si es que se sucede un proceso judicial y una condena. Por el momento, por el momento, todo es presunto. Hay un principio que es muy importante, el presunto de inocencia que todos conocemos. Todos somos culpados, todos somos inocentes, hasta que nos prueban lo contrario. pero es tan evidente, son tantos las evidencias que, aunque haya una trama y un acoso, un derribo y demás, las cosas que han pasado son impresionantes. La cuestión de todo es casi prostibularia convertida en la Quinta de Olivos, en lugar de los presidentes, con las actrices desfilando con el pretexto de defender la profesión y resguardarlo cuando transcurría la pandemia, que Alberto Primero el aflautado estuvo a su cargo principalmente y hizo un verdadero desastre en la salud y en la economía del país y luego, bueno, se empezaron a revelar la violencia, los golpes, eso es horrible, ¿no? Pero allí está preparado para su defensa. Hay muchos misiles todavía preparados. Creo que la 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 parte gorda todavía no no ha aparecido. Mientras tanto, el kirchnerismo cuyo transcurro en la historia es el mejor argumento en apoyo de de los libertarios, fíjense lo que lo que ha pasado antes, pero lo que ha pasado antes también empieza a pactarse de alguna manera para conseguir unos objetivos, está bien, la casta la casta en cierto modo gobierna o co-gobierna en el país la casta por decirlo así, el poder legislativo la república que el presidente no soporta, no le gusta, él mismo ha dicho que no le gusta ni le interesa la política, o sea que está a disgusto porque es un político muy particular y muy activo de una fisonomía y rasgos no vistos anteriormente y propuestas que llama todavía y quizás se prolongue en apoyo de cruzar el desierto sin agua para ver si alguna vez se enderezan un poco las cosas de nuestro maravilloso encantador amado y desdichado país esto ha sido fundamentalmente lo que ha chupado la actualidad junto con las miserias repulsivas del caso Loan que no cesa en esa trama de mentiras y de actos discutibles en el medio de la justicia que viene prolongando y prolongando y prolongando todo con el propósito de que nunca se resuelva nada también es político un senador correntino fue hasta el pueblo 9 de julio donde se llevaron a Loan que fue a hacer no sé a juntar margaritas no creo intervino la política mientras se acorta el plazo todavía falta para que se produzcan las elecciones en los Estados Unidos van a ser todas son históricas esto va a ser pronunciadamente histórica porque Kamala Harris una vez que ha aceptado retirarse de su postulación Biden está dando una firme batalla contra Trump a tal punto que en las encuestas lleva dos o tres puntos de ventaja a una gran velocidad en todo caso como diría Cristina Kirchner no se hagan los rulos porque ni Harris ni Trump se van a preocupar demasiado porque les importa un bledo la América Latina el frente a ocuparse se llama China alto piden paso desde algún punto del siglo pasado y con gran encanto en mi cumpleaños yo no cumplo años me niego viajo en el tiempo pero tocaron mi hijo Miguel y mi hija mi hija May Maya apodada Flor Humana uno en guitarra y la otra en bajo esta versión de de Sandro y los de fuego música de rock es cortita y linda aquí está Mario Mactas te espera con El Factor Mario un pequeño universo sustentado por un estilo personal que deja ver la vida de una manera propia los sábados a las siete y media de la mañana por Radio Curitura Atención lleva el momento del toque Miki Mactas largo viaje por México con los espíritus ahora pues no quiere decir que está quieto muchas cosas Miki con su maravillosa guitarra componiendo pues mientras ensaya se investiga encuentro dentro del mar ecléctico de la música porque no 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 es un ser cuadrado que solamente escucha reggae o chico qué sé yo o buggy o buggy o folclore no no todo la música rossis el rossis dijo andrea frigerio y la música es la música aquí está Miki cómo estás Miki todo bien todo bien por suerte y nada mejor dicho que la música es la música los géneros sirven para ordenar las góndolas de un comercio pero no tienen ningún valor que eso qué bueno sí sí así que en este caso vamos a vamos a repasar una historia simpática con personajes simpáticos ya que el protagonista en realidad de esta historia es Lionel Andrés Messi Cuchitini Lionel Messi el gran 10 de los últimos 15 20 años del fútbol argentino mundial considerado por muchos como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol ese deporte que tanto amamos ese deporte que tanto amamos y que bueno que nos hace felices esos ratitos dice sí viva el fútbol viva el fútbol una de las mejores cosas a mi gusto como entretenimiento para practicarlo y bueno el caso es que Lionel Messi lleva su nombre en honor al cantante Lionel Richie Lionel Richie no te puedo creer qué lindo exactamente sí 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 recordemos a Lionel Richie principalmente por lo que la gran mayoría lo recuerda que es por ese personaje símbolo monumento de los años 80 afroamericano por supuesto es un cantante negro muy elegante muy refinado con con sus trajes y sus cosas es una personalidad muy muy pronunciada muy muy rara en cierto modo a mi juicio me hace acordar un poco a la cosa medio chistosa y bizarra de los años 80 también con sus poses su cara su cirugía estética en el rostro sí su sonido también que tiene como algo entre lo clásico y lo plástico se podría decir qué bien me encantó eso la botella de plástico y podemos imaginarnos Rosario año 1986 quizás 1987 que fue justo antes que nazca Lionel Messi y el padre de Messi que fue quien eligió el nombre fanatizado con Lionel Richie y yo elegí acá para escuchar su canción más conocida que es muy divertida muchos la tenemos a la cabeza es la de Fiesta Forever All Night Long pero por supuesto es un gran tema muy divertido muy simpático y vamos a escucharlo para bailar para escuchar para pasarlo bien exactamente así que vamos a ello a disfrutar este momentito vamos a escucharlo Lionel Richie permanece a riesgo no estoy seguro no tengo el conocimiento suficiente pero permanece como un como un como un ícono de la música aunque ha transcurrido su momento mayor ya hace tiempo pero siempre se lo nombra es como un una pieza ineludible es una figura muy conocida dentro de la música de la música afroamericana no solo por su carrera solista sino que él viene de antes él era el cantante del grupo de funky soul de cómodos que era el sello Motown ahí ya entramos en una beta más no tan bizarro ochentosa para mí que me encanta igual no no por supuesto porque es el sello si no me corregís es el de Stevie Wonder por ejemplo exactamente él es de la familia musical de Stevie Wonder Michael Jackson Smokey Robinson etc 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 o sea es un clásico si por supuesto que buen regalo Mickey vamos a escucharlo dale fiesta forever Lionel Richie y sus poses ochentosas y su gran sonido ochentoso también a mí me me lleva mucho ese lugar que me encanta la verdad que no lo no lo penosprecio para nada allá va Croc Madame Croc Madame eh hay varios Croc Madame la ciudad creado por por el mismo y y genial constructor digo que algo que es al mismo tiempo un gran restaurante y un lugar de una gran belleza extraordinario como la reviviese la belle époque pero con el con el toque ya la tecnológico porque el tiempo ha cambiado pero allí donde donde vamos nosotros a Pereira Lucena y Libertador allí con el cruzón del Autónoma y Club sobre Libertador pegado e integrado al Museo del Arte Moderno hay una gran jardín adoquinado y en herradura probablemente los carruajes entraban por allí al Palacio de Rasuris que es contiguo árboles centenarios olivos maravillosos gigantescos una fuente de gran belleza gente preciosa y cantarina después estar al aire libre o si te 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 contigo un poco un poco de 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 incomodidad con el clima muchas veces muchas personas se quedan de todos modos abrigan un poco y se quedan afuera igual pero adentro es muy muy lindo muy muy bonito que Locke Madame es una una verdadera creación no se lo pierdan Pokebus la mejor flota fluvial del mundo y esto no es una de esas exageraciones ha unido las orillas de nuestro mar dulce del río de la plata de esta manera lo ha hecho como nunca pues si se iba se venía eran planetas desconocidos pero la geopolítica la amistad el comercio los negocios la felicidad la euforia la puntualidad la ecología ha modificado por completo todo Pokebus es un hecho histórico histórico WAD es más que una universidad es vivir una experiencia única de aprendizaje es tu tiempo de vivir WAD Experience recuerdas que me decías no me gustan no me gustan las tonadas que eso era cosa de viejos que dejara la guitarra que era canto de boliche y no servía empanada y ahora me dices cántame tonadas de un dulce motivo que me llegue al alma que digan tus versos todo lo que me amas me dices y muero cántame tonadas entre otras cosas decías que no debía aquí en el factor Mario pues se avecina al factor Mario momentos encantadores e importantes está aceptado conversar con nosotros Gustavo Gropocopatel Gustavo es uno de los más lúcidos y mayores empresarios de nuestro país desde luego es ingeniero holólogo que ha junto con un con un grupo de personas extremadamente lúcidos y visionarios cambiaron la 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 agroindustria o convirtieron a la industria en el campo a secas y lo transformaron en una en un factor de enorme importancia en la Argentina para el mundo Gustavo la enumeración de de su tarea es enorme pues Gustavo fue el fundador de los Grobo grupo que empezó en 2002 y permaneció en el 2020 en los últimos años se dedicó a la consultoría internacional asesorando escuchen ustedes a los gobiernos de Colombia Ghana Argentina y en Colombia con el CID de la Kennedy Harvard School a los gobiernos de México Albania y Kazajtán es miembro del consejo económico y social de la universidad Itela del consejo internacional de la fundación Don Cabral de Brasil del directorio de Abor Argentina y del consejo del centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento CPEC es miembro del Interamerican Dialogue y del consejo de la productividad y la competitividad de Iberoamérica del consejo asesor de la asociación de emprendedores de la Argentina ASEA y del consejo asesor de Entrepreneurship and Contitiveness Contitiveness Latin American Program ECLA de la Universidad de Colombia de la Secretaría y fundador de la Cámara Argentina de Biotecnología CABE y durante ocho años fue miembro del directorio de Aprecid claro el cambio y desde noviembre de 2021 fue nombrado nombrado miembro consejero del consejo argentino para las relaciones internacionales desde la Argentina la larga enumeración es en absoluto ociosa porque indica con quien vamos a hablar y seguramente esta conversación se va a desarrollar con alguien que nos lleva por la vida todo eso que es tan trascendente sino de alguien amable gentil cordial y sensible ¿qué tal Gustavo? ¿cómo estás? ¿qué tal? un gusto saludarte Mario muchísimas gracias escuchamos inicialmente para no tener un orden prefija tonadas cuyanas Gustavo es músico por añadidura y notable músico de hace muchos años ahora se ha recostado sobre la belleza de la de la tonada cuyana tan pues tan de la tierra tan criosa tan especial en el en el decir en el no me animaría decirlo técnicamente la afinación la voz es completamente distinta y rápidamente identificable cuando empezaste a cantar parece que parecería que toda la vida bueno canto hace mucho lo que pasa que ahora si querés lo hago más profesionalmente más dedicado a a brindarlo a compartirlo con otros así que estoy muy contento eso es parte de un disco que estaré presentando ahora a fines de de agosto la semana que viene en distintos lugares en la ciudad de buenos aires es un disco que se llama diez tonadas sí un disco dedicado a las tonadas que es esta forma tan particular de la región de Cuyo es Gustavo Grobo Copackel el enorme empresario visionario que pone todas esas cosas en marcha y participo de muchas de ellas activamente de manera constante y canta ya profesionalmente también acerca de la particularmente en la vertiente de la de la tonada acuyana que llega muy rápidamente a las sensibilidades de quienes escuchan y por no hablar de aquellos que cantan con un entusiasmo extraordinario emocionante pero quería fundamentalmente centrarme en una en una declaración y explicación acerca del más reciente congreso de siembra directa que une la inteligencia artificial con la producción del agro o del agro de la agro industria lo podríamos explicar acerca de ello porque no sabemos nada bueno esa fue una conferencia sobre que me invitaron a dar sobre el futuro de la agricultura y en realidad digamos siempre las cosas innovadoras disruptivas ocurrieron cuando hubo una convergencia tecnológica en la historia de la agricultura pero también en la historia de la humanidad en el caso de la agricultura la más famosa fue la revolución verde cuando confluyó toda la mejora genética la nutrición y el control de plagas y enfermedades la segunda revolución nosotros le llamamos a la convergencia de la siembra directa con la biotecnología y estamos en camino de ver otra convergencia tecnológica con que le agrega a la biotecnología y la siembra directa el tema de la robótica la inteligencia artificial la información satelital las energías renovables este la uberización del transporte en fin todas estas tecnologías que es como un rompecabezas cada uno va haciendo algo en su laboratorio o en su empresa pequeña y hay un momento que hay como una sinapsis todo se junta y dan por resultado algo mágico y sinérgico un salto inmenso reuniendo todos aquellos casilleros de importancia en conexión un salto histórico extraordinario si estamos a las puertas de lo que nos explicas si si es así yo creo que en poco tiempo digamos 5 o 10 años vamos a estar viendo una agricultura diferente muy poco muy poco tiempo muy poco tiempo si si esto vuela y como se haría bueno en principio ya hay cosas que se están haciendo pero que no tienen la difusión ni el impacto que tendrían si son parte de esa convergencia tecnológica la agricultura de precisión es algo ya está presente hay empresas de agricultura de precisión la uberización del transporte también ¿qué es la uberización? es la contratación de camiones online digamos como así como uno contrata un taxi en lugar de ser el taxi eso parecería una pavada no en absoluto pero no lo es porque eso haría el transporte de granos mucho más eficiente seguramente le haría bajar los costos y el valor exactamente y después algunas otras cuestiones como la robotización que también se están ya viendo hay empresas multinacionales importantes que han lanzado robots que en general reemplazan a los seres humanos en la conducción de un tractor o en la siembra en el trabajo de campo pero ahí yo plantee el tema de una robotización inclusive más profunda que no es solamente reemplazar el hombre pero seguir con las mismas máquinas sino una robotización que directamente reemplaza las maquinarias actuales como un proceso de destractorización de la agricultura es asombroso si así es es decir a muy poca distancia por ejemplo en Expo Chacra imaginemos uno de esos foros trascendentes para ver en qué se está acerca de la de la producción de alimentos para la Argentina para el mundo además algo francamente siempre extraordinario no siempre comprendido también ya vamos a ver la robotización del campo así es así es y no solamente se dice fácil uno se queda realmente encantado sí sí por supuesto bueno pero en realidad lo que yo digo no es un invento sino es algo que ya existe que uno lo proyecta y le trata de dar algún tipo de digamos de orden pero son todas cosas que se están haciendo en distintos lugares yo suelo visitar bastante el MIT o Israel o Silicon Valley y ahí ocurren cosas extraordinarias así pues ¿cómo narrarías un episodio desde la siembra hasta la cosecha con este con con esta consigna con este paradigma y vos imaginate que podría haber robots que van como inyectando semillas en el suelo sí y esos robots a gran velocidad tipo 50 60 kilómetros andarían por el campo guiados por una especie de GPS que le va dando órdenes de cómo sembrar dónde sembrar cuánto sembrar etcétera etcétera entonces cerrás los ojos y ves un campo que lleno de robotitos que van sembrando ¿no? este esto esto es muy disruptivo en el sentido de que cuando uno hace desmontes lo que hace es sacar árboles nativos para poder facilitar la mecanización claro ahora si son robots de este tipo no es necesario desmontar ¿no? uno podría hacer agricultura respetando los bosques nativos entonces esto también es muy disruptivo para zonas nuevas enormemente se podría agriculturizar no sé las sabanas o parte de los cerrados brasileños sin necesidad de sacar una sola planta bueno un mundo mejor indudablemente un mundo más radial sin duda sí sí bueno todos estos desarrollos hay que pensarlo como una evolución hacia algo mejor sí 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 en todo momento a través de tus palabras se ha se ha recibido de esa manera ¿no? como la posibilidad tan grata y tan cálida de que se obre hacia un hacia una vida y un mundo mejor francamente es una noticia extraordinaria más que una noticia anunciada algo que ya en efecto como nos decía está en marcha de hecho y se va a desarrollar indudablemente muchísimo más así es ¿se hace en la Argentina? todo este digamos este diagrama esta red que permite la robotización del campo mira en Argentina no está muy desarrollado eso yo lo vi en Estados Unidos hay también algunas algunos desarrollos en Israel pero la tecnología hoy fluye libremente ¿no? es decir el problema no es la tecnología sino es cómo se accede y cómo se difunde por eso es muy importante que el país esté abierto al mundo para recibir esa tecnología y obviamente también hacer desarrollos locales pero fundamentalmente el campo argentino tiene una calidad de productores muy innovadores muy abiertos que son los que la van a utilizar y eso nos debería dar algún tipo de ventaja frente a los demás deberíamos ser los primeros en poder desarrollarla sin duda bueno sin duda sería sería francamente conveniente siempre pienso no sé si presurosamente cuando producen olas tan asombrosas en el de de la condición humana hay oposición se dirá por imaginarlo porque es un esquema manido bueno pero qué pasa con la gente perderán claro perderán sus puestos etcétera sí mira lo que seguramente va digamos no se pierde empleo cambia el trabajo es decir la gente va a seguir empleada en otras cosas distintas es probable que haya menos tractoristas o menos gente en el campo pero seguramente va a haber más desarrolladores de software más fábricas de robots a lo mejor no hay tanta gente despachando combustible por el reemplazo por las energías renovables pero va a haber fábricas de paneles solares es decir que el el trabajo va cambiando y y a veces uno piensa que la mejor manera de sostener el empleo es tener la capacidad de cambiar de trabajo claro es decir entonces hay que estar preparados para cambiar de trabajo ah si es un anuncio es un desafío extraordinario que y totalmente pide un esfuerzo una comprensión y un camino que que no retorna es así es así y lo que vos dijiste es que ese esfuerzo que hay que hacer porque obviamente cambiar de trabajo es fácil decirlo pero muy difícil hacerlo claro es que una de las características de estos tiempos es que va a haber que aprender a navegar en la turbulencia con naturalidad navegar en la turbulencia no tiene que ser un dolor no tiene que ser algo digamos que nos duela sino tiene que ser algo natural algo la turbulencia genera oportunidades y entonces esta capacidad de ver las oportunidades es algo de estos nuevos tiempos por venir es Gustavo Globo Copatel el notable empresario visionario desarrollador acerca del cambio general de yo diría del modo de ser un humano gran medida replicado que está ocurriendo ya o sea que te lo agradecemos enormemente Gustavo no por favor Mario un gran gusto saludarte y un gran gusto escucharte lo mismo gracias por tu casa y por por haberte tomado un ratito abrazo grande un abrazo chau Gustavo Globo Copatel estamos en el factor Mario que lindo que bueno conversar con Gustavo tengo un gran enorme personal por Gustavo Globo Copatel porque nuestras familias provienen del mismo lugar nuestros nuestros antepasados bastante próximos por cierto no hablo del pasado remotísimo para que eso es muy probable que nuestros padres o nuestros abuelos nos hayan conocido desde chicos en el oeste de la provincia de Buenos Aires en Carlos Casares y toda la influencia bueno nos atribuimos una influencia pero a la pertenencia de Carlos Casares hizo alrededor de lo que se suele llamar el oeste arenoso de la provincia de Buenos Aires ya asomando al balcón de la de la pampa Gustavo Globo Copatel que bien ah bueno vamos a minutos deliciosos estoy seguro porque ha aceptado conversar con nosotros Andrea Frigerio está lleno de adornos digamos la belleza la 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 pues la la moderación la 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 elegancia natural es muy muy diferente hace décadas el soy un barra brava de Andrea Frigerio ¿cómo estás Andrea? qué linda presentación muy bien Mario ¿y vos cómo estás? yo estoy bien dentro dentro de lo que cabe entre las ruinas de mi inteligencia me levanto de tanto en tanto no no digas eso por favor no seas tan malo con vos no 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 ay bueno corregiré Andrea ¿qué haces en este momento? bueno en este momento muchas cosas muchas cosas que si querés te cuento en este en este preciso momento en este preciso momento te voy a contar estoy por estrenar una película que tiene un nombre bastante particular parece ser una comedia pero no lo es es un thriller pero bueno se llama Una jirafa en el balcón mira mira vos me dirás vos me dirás qué nombre espectacular para un thriller porque en realidad parece raro no no parece raro la jirafa en el balcón todo el mundo tiene una jirafa en el balcón que yo sepa bueno pero en realidad es un thriller dramático que habla de temas que a todos los argentinos nos incumben y bueno y nos vamos a ir a los años 70 a los años tan difíciles que nos tocaron vivir a los argentinos yo era chica en esa época pero me acuerdo el miedo que tenía de salir a la calle que mi papá me decía si alguien te habla no le des bola si alguien te pide que le preste le des algo de la facultad o del colegio en ese momento yo iba al colegio no le des bola bueno de esto se trata de qué le pasó a un grupo de personas durante los años de la represión de la dictadura pero desde lo civil ¿no? desde lo que le pasaba a la gente a nivel civil no hay militares no hay bombas no pasa nada de eso sino cosas de sentimientos opa 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 que no sabés quién es el portero por ejemplo exactamente bueno unos años que fueron muy duros para los argentinos y que bueno ya se han retratado en bastantes películas y se han escrito bastantes libros informes papers qué sé yo pero este tema es un tema particular es un tema de las personas de las cuestiones emocionales de hijos de gente que se tuvo que exiliar digamos bueno es interesante esto es muy interesante y atrayente hay que pasar hay que pasar sobre las brasas también que vamos a hacer qué linda metáfora exactamente sí ha ocurrido Andrea Frigeria pues que le dije y te sentís bien estás en tu ánimo es está arriba tenés buenas horas buenos proyectos mira yo tengo como un un lema en mi vida que creo que me lo traspasó mi abuela Paulette que murió con casi 100 años tú legendaria está Michelle el show ¿no? sí ella Paulette me pasó un dato que para mí fue fundamental ella me dijo tanto como dure tu entusiasmo durará tu juventud esto es para tatuárselo es para tatuárselo y entonces me me inoculó con esa frase un entusiasmo por la vida muy particular yo siempre estoy como buscando nuevos proyectos haciendo nuevas cosas que me hagan emocionalmente temblar y emocionalmente este estar viva y entonces tengo tantos proyectos tantas cosas por hacer que creo que no me va a alcanzar la vida para hacerlo porque si vos me decís que voy a vivir 100 años más entro a estudiar medicina por ejemplo la verdad que sí resulta emocionante que tu abuela te haya ese legado tan maravilloso tan valioso sí esa sí la verdad que sí ¿por qué es tan importante tu abuela? bueno justamente porque para mí fue un ejemplo de vida acabo de demostrarlo pero siempre y lo recuerdo desde hace muchos años hay algo para ellos sí yo tuve cuatro abuelos muy presentes tuve una niñez con mis abuelos cosa que es tan importante tener los abuelos cerca y los cuatro cada uno en su color han sido importantes para mí y mis dos abuelas en particular las mujeres más importantes porque fueron muy distintas entre sí mi abuela Paulette era así como intrépida es una abuela que vino en un barco desde Marsella muy chica y llegó acá y se las arregló como pudo y la otra Luisa era una abuela más de el mantel de hilo la mesa con flores era más una abuela más indoors como le gustaba mucho recibir gente y hacerle comidas con la familia cada uno en su estilo me enseñaron todo lo que pudieron y yo además que soy como una por mi personalidad soy como una esponja me llené de regalos de parte de ella me han regalado muchas cosas y bueno yo trato de honrarlo y sí lo has conseguido efectivamente hay una una ladera de la montaña Andrea Frigeria que es muy que es adorable y son los perfumes las rosas roses and art roses rosas son rosas es un clásico lugar de la ciudad de donde se expende el arte difícil antiguo de la de la perfumería ¿no? esto merece ser pensado contado ¿querés hacerlo? claro sí por supuesto ese es el mi lado ve la gente no lo sabe pero yo antes de empezar a trabajar en los medios y ser actriz y todo lo que ya la gente conoce yo estudié biología en la universidad de buenos aires y siempre con el objetivo de ser perfumista ¿por qué? me preguntarás ¿por qué perfumista? sí, te lo pregunto porque mi abuela Paulette de vuelta vuelve a mi abuela es de la zona de Marsella en realidad ella es de Aix-en-Provence que es una zona muy cercana de las lavandas claro bueno Aix-en-Provence es cerca de Grasse que es el centro de la perfumería mundial y ella cuando conversaba conmigo respecto al tema de los perfumes porque era una mujer muy perfumada no solo en su cuerpo sino también cuando cocinaba ella decía yo perfumo con romero perfumo con albahaca perfumo con orégano entonces me transmitió toda toda esa ilusión que me daba en mi acuerdo en mi infancia lo que ella me contaba me imaginaba ese lugar Aix-en-Provence me imaginaba Grasse me imaginaba el mundo de la perfumería y eso bueno encendió esta llama de querer ser perfumista después de estudiar en la facultad empecé a trabajar porque necesitaba trabajar como todo el mundo y fui como de a poco alejándome de este objetivo que yo quería en algún momento concretar y bueno cuando pude lo concreté y como lo concreté poniendo una casa de perfumes que se llama Roses a Roses y siendo yo la directora creativa esto quiere decir que los blends que están ahí un blend es una es una mezcla de esencias es como si fuese un pintor que hace un cuadro bueno yo hago un cuadro olfativo con las distintas esencias ese arte Andrea Frigerio que ya estamos hablando no es sencillo hay que hay que estar creo que como se dice en el idioma pertinente hay que tener una nariz especial así se llaman a los grandes perfumistas del mundo se llaman narices yo no soy nariz para ser nariz tendría que aprender a discriminar entre al menos 5.000 ingredientes de la perfumería yo tengo muy buena nariz o sea tengo tengo el arte de poder discriminar incorporado un poco intuitivo y un poco entrenado pero no soy nariz digamos un nariz o una nariz es algo son palabras mayores son palabras mayores lo estoy imaginando perfectamente muy requeridos de mucho valor muy importante sí yo soy buena pero digamos que no no estoy a la altura de las grandes narices del mundo sin embargo me las arreglo me las arreglo bien estoy seguro que sobradamente Andrea Frigerio la rosa una rosa es una rosa es el centro de los olores maravillosos que nos ofrece el mundo bueno el nombre que elegí para este emprendimiento que ya tiene 15 años Roses are Roses es una frase que decía mi abuelo el marido de Paulette que era inglés y que cada vez que terminaba una discusión así familiar de esas que se hacen los domingos y qué sé yo él decía siempre bueno Roses are Roses que era es un dicho muy común inglés que es como bueno al final las rosas son rosas que tiene toda la simpleza y la la complejidad de una rosa porque parece ser como que una rosa bueno finalmente es una flor quien quiere ver solo una flor la ve pero tienen tienen muchas otras cuestiones mucho más complejas una rosa en sí misma se puede digamos discriminar un montón de cosas que hacen que podés estar toda una vida tratando de entender a una rosa puede ser muy simple o muy compleja igual que las mujeres así somos pero es muy es muy grato aventurarse en el laberinto de la mujer y ver cuál es cuál es el otro lado de la luna a mí modestamente me ha interesado como como una rosa la rosa la rosa está incluso como la rosa como la como la mujer incluso desde el cuerpo como está conformado es laberíntica se cierra sobre sí misma la rosa se encierra sobre sí mismo sus pétalos están abroquelados guardando como si guardaran un secreto y no solo eso tiene espinas y tiene espinos o sea a mí me encanta la analogía entre las mujeres y las rosas porque rosas hay muchísimas uno dice rosa y se imagina una rosa de corte de una florería a lo mejor de una esquina de Montevideo de Quintana no 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 esa rosa justamente es una rosa de invernadero que no tiene mucho olor y que está cerrada y que digamos no transmite más que una cosa estática no tiene espinas tampoco tampoco tiene espinas digamos es una rosa como más más colombiana como decir la artificial artificial en cambio de rosas yo por ejemplo tengo un jardín en mi casa y tengo un cantero y en ese cantero cultivo rosas entonces tengo rosas de todo tipo tengo rosas las que más me gustan son las antiguas que son esas rosas que parecen un repollo y que algunas son grandes otras son chicas otras tienen muchos pétalos otras tienen pocas los distintos colores los distintos olores y me encanta hacer la analogía con las mujeres yo siento que las mujeres somos como las rosas somos todas rosas somos todas mujeres pero hay mucha variedad y como decís vos mucho laberinto mucho por investigar mucho incluso no hace falta detenerlos en ningún detalle el repliegue casi secreto exactamente de su propia genitalidad etcétera absolutamente entonces es muy lindo pensar que las mujeres somos como las rosas que si nos maltratan con las espinas podemos lastimar y sin embargo si nos tratan suavemente pueden esquivar esas espinas en fin hay mucho para investigar me encantaría escribir un libro acerca de vos poco a poco y tengo que contarte algo un proyecto después le voy a pedir a Luciana que me diera el modo de comunicarme para contártelo posteriormente claro y cuando vamos a ver una jirafa en el balcón bueno una jirafa en el balcón la band premie es el 3 de septiembre pero para el público es el 5 de septiembre en los cines como te decía es un thriller pero hay mucho de amor y de desamor y todo lo como hablábamos recién todo lo que le pasa a esta mujer que de chica tenía tantos ideales y era media como tenían los jóvenes en ese momento ese ideal romántico del Che Guevara y después se encontró con la realidad y la realidad la lastimó mucho es de un pequeño entre guiones te acotaré ya pasada un poco mi adolescencia ya precozmente emparejado era un poco la moda que existía me dio mucha tristeza cuando supe cuando supe que habían matado a Guevara a los pocos años me preguntaron o me hubieron si me hubieran preguntado qué piensa del Che Guevara habría dicho era un señor muy fotogénico bueno cuando cuando pasaron estas cosas en Argentina estos años tan difíciles es nada más un dato que dejo la pobreza en Argentina era del 5% el 5% y había gente que quería digamos hacerse del poder para cambiar las cosas queda todo dicho queda todo dicho que ahora tienes un plan de semana de fin de semana sí claro nosotros yo tengo una familia bastante que le encanta juntarse y verse yo tengo nietos ya tengo tres tengo tres nietos tengo dos hijos así que generalmente lo que pasa acá en mi casa es que nos juntamos y comemos asado nos juntamos si es lindo día en el jardín y si no adentro a comer algo adentro pero me gusta a mí la vida familiar y espero mucho el fin de semana porque es cuando estoy con los que más quiero qué delicia qué fruto argentino es Andrea Frigerio estoy feliz y a mucha gente que nos están escuchando porque nos escuchan muchos claro no importa donde estés depende del náufrago el náufrago si vale la pena llega a la botella seguro y claro en este caso nos escuchan mucho y con Andrea Frigerio queda engalanada queda perfumado el lugar de manera que estoy muy agradecido por este rato de charla yo también y me encanta porque es como un viaje hablar con vos me llevas por distintos lados y me encanta viajar con vos sí porque no hay nada premeditado no es mejor me encanta mucho mejor me encanta bueno después te llamaré para contarte eso que tengo entre ceja y ceja que va a ser probablemente interesante en tanto te mando un beso un gran cariño para tu gente y que las cosas marchen bien buenas horas querida Andrea muchas gracias muchas gracias por querer conversar conmigo y un beso a todos los que nos están escuchando gracias gracias Andrea Frigerio maravillosa estamos en el factor Mario con una estrella singular es casi irrepetible digamos que Andrea Frigerio no se parece a otras personas y tampoco se jacta de ser lo contrario están pensando a ver si van a hacer un asado el fin de semana o reunirse y charlar etcétera 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 nos vamos como en los camiones de hinchas que van a una cancha siempre cabe uno más es el del folclore del folclore el folclore un poco de los arrabales y la felicidad de ir a la cancha nos vamos porque viene la continuidad de Radio Cultura que es formidable y recomendable siempre en todos los espacios y en todos los días seguramente vamos a una gran actividad en el puerto donde opera Buquebus la mejor flota fluvial del mundo y una de las formas de la felicidad pero ahora echamos llave a El Factor Mario con Luciana Garone con Agustín Romero y con el tango que habitualmente nos elegimos para echar esa rave Roberto Goyeneche como dos extraños chau Dona sangre se necesitan entre 300 y 400 donantes por día no esperes que te lo pidan siempre se necesita conoce como donar en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires ciudad vamos por más sos de Vicente López este es tu lugar desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro sumamos motos de patrulla cámaras presencia policial en todos los barrios y puntos seguros quiero que sepas que te estamos cuidando que Vicente López es tu lugar seguro si estás en Tigre estás protegido ya podés bajar la app alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo contamos con más de 130 móviles municipales 2.000 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas y 133 tótems de seguridad en Tigre seguimos comprometidos en la seguridad de nuestra comunidad Tigre municipio ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado con estos consejos proteges a tu familia metro gas damos calor r con r guitarra r con r reciclable recordá que los miércoles en morón solo se retiran residuos reciclables como papel cartón botellas latas plástico todo limpio y seco re fácil municipio de morón corazón verde del oeste